Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para vivir y compartir experiencias culturales de todo tipo. Ópera, teatro, cine, museos, libros, medios de comunicación, conciertos, danza, festivales, música, películas y series online, videojuegos... No te lo pierdas y consigue tu Bono Cultural Joven en bonoculturajoven.gob.es Bono Cultural Joven. 400 euros dan para mucho. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.